Muy buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos una nueva edición de Unirío TV Noticias. En este día martes movidito, movilizado dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ya que cada martes, dentro de un periodo de 15 días, se reúne el Consejo Superior. Hoy sucedió que hubo sesión ordinaria en el Aula Magna de Agronomía y Veterinaria. De todos estos temas vamos a estar hablando en la edición de hoy que el Consejo Superior ha sido protagonista. Después de la presentación, comenzamos con esta edición con los temas centrales que vamos a estar tratando en nuestra agenda. Reclamo por memoria, verdad y justicia. Publicaciones de la directora del Departamento de Lenguas sobre la dictadura cívico-militar provocaron el repudio del gremio docente, del observatorio y organismos de derechos humanos. Todos manifestaron que dichos posteos en una red social son negacionistas y justifican el terrorismo de Estado. Un límite a las manifestaciones populares. Representantes de la Facultad de Ciencias Económicas repudian una pintada en el piso del Anfiteatro General San Martín de la Universidad Nacional de Río Cuarto que proclama libertad por milagros Sala. Consideraron que más allá del significado político de esta expresión artística, es un acto vandálico y representa una falta de respeto a los espacios y a las personas de la institución. Otra oportunidad para el futuro, la Secretaría Académica abre una nueva convocatoria para que mayores de 25 años sin título secundario puedan comenzar la universidad. Las inscripciones serán desde el 11 de abril hasta el 13 de mayo. El programa aplica para todas las carreras de grado de las cinco facultades. Hoy hubo sesión ordinaria del Consejo Superior, el cuerpo colegiado de la Universidad Nacional de Río Cuarto y allí hubo un fuerte debate, fuertes declaraciones en repudio a posteos, publicaciones que la directora del Departamento de Lenguas de la Facultad de Ciencias Humanas realizó en su página de Facebook. Aquí entra en discusión si se respeta la libertad de expresión y este ámbito privado de la persona, pero lo que se discute es que esta docente es directora del Departamento de Lenguas, ocupa un cargo de gestión dentro de la Facultad de Ciencias Humanas, por lo cual sus declaraciones tienen otro tipo de responsabilidades y alcances ante la comunidad universitaria y la comunidad en general. Vamos a compartir en pantalla cuál fue el posteo de la docente Ana Cárpena, directora del Departamento de Lenguas de la Facultad de Ciencias Humanas. Ella allí compartía una publicación sin ningún tipo de aclaración ni pie de fotos. Esta es la publicación donde dice nunca más una dictadura y nunca más que grupos subversivos se levanten en armas contra un gobierno constitucional, asesinando civiles, políticos, militares, policías, empresarios, etcétera, simplemente para tomar el poder de una nación. Si una memoria no es completa, no es memoria, es negociado político. Esta es la publicación que la docente compartía en su página de Facebook. Volvemos a repetir, un ámbito privado donde se respeta la libertad de expresión, pero al hacerse público a través de una red social y teniendo un cargo de gestión, generó fuertes repercusiones en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto y este fue el motivo de debate en la sesión ordinaria del Consejo Superior. En primer lugar, compartimos la opinión del decano de la Facultad de Ciencias Humanas como máximo representante de esta unidad académica. Esta situación en particular nos convoca en un debate macroinstitucional donde a todas vistas hay procesos que todavía tenemos que consolidar como institución. Entonces, desde esa perspectiva, en primera instancia, lo positivo de poder darnos este debate con una multiplicidad de voces que tienen que ver también no únicamente con estructuras o actores institucionales, sino también con instituciones y organismos del medio. En segundo lugar, un poco lo que terminó decidiéndose en relación con lo que significa, yo decía hace un rato, cierto carácter inaugural para este tipo de cuestiones porque no es la primera vez que la universidad se ve interpelada por situaciones de este tipo en virtud de esta temática y lo que nosotros advertimos, fundamentalmente en relación con procedimientos y etapas por cumplimentar, es que eso no está regulado, digamos, y no ha sido contemplado por lo sensible de las temáticas o porque eventualmente es un camino que debemos recorrer, transitar y fundamentalmente consolidar. Como Facultad de Ciencias Humanas y a través de nuestro Consejo Directivo vamos a ir cumplimentando las etapas que tengan que ver con examinar la situación, los documentos que dieron origen a la situación, las intervenciones, los aportes, las notas que fueron presentadas, todo esto se ha examinado en una primera instancia en el Consejo Directivo y como se decidió en el plenario de la semana anterior, se pone hoy en conocimiento del Consejo Superior, eso no quita que nosotros desarrollemos el abordaje institucional como Consejo, me parece que eso es muy positivo. Hay una primera instancia que tiene que ver con los roles que cumple la profesora en el marco de la Facultad y como hemos dicho también, una vez examinada la situación, las decisiones que correspondan en relación con las potestades que tenemos. ¿Se desmiente esta idea de separar de su cargo a esta docente? No, no porque puede ser una consecuencia luego de realizado el análisis, todo lo contrario, puede ser una consecuencia del análisis practicado. Al encontrarnos imposibilitados por o limitados en todo caso por algunas vías, justamente es que tenemos que examinar esos procedimientos y si los procedimientos concluyen con lo que significa lo que hemos expresado en la nota, también porque como facultad nos hemos expresado condenando todo este tipo de expresiones y si se concluye finalmente en eso, no solo se desmiente, sino que se ratifica. Más allá de que es una cuestión personal, en este caso con una docente de la Facultad de Ciencias Humanas, también es importante que estas discusiones se den en el ámbito de la educación pública y que se pueda tomar conciencia de que unas declaraciones de repente tienen responsabilidad cuando uno cumple un cargo de función o de gestión. Yo me quedo con la intervención de alguien que señaló el punto de partida, es decir, como docentes universitarios, nuestras expresiones, lo dijo de una manera muy clara el integrante de la agrupación de expresos políticos, somos esclavos de lo que decimos. Entonces, allí creo que es importante tener en cuenta que lo que se dice en determinado ámbito tiene sus consecuencias. Estas publicaciones en la red social Facebook se dieron en el marco de las actividades en la Semana por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Causaron, por supuesto, el repudio del gremio docente, del Observatorio de Derechos Humanos y otros organismos dedicados a los derechos humanos a nivel local por considerarlas negacionistas de lo sucedido o bien justificando el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar en el periodo de 1976. Ahora la universidad en sus diferentes unidades está tomando cartas sobre el asunto, están iniciando algunas medidas. Es el caso del Observatorio de Derechos Humanos, que emitió un comunicado. En realidad, como ya lo hemos manifestado, lo rechazamos totalmente ese tipo de declaraciones, porque consideramos que relativizan o niegan, sin mayores argumentaciones, los terribles hechos acontecidos durante la última dictadura cívico-militar. Y, bueno, más allá también de herir un poco la sensibilidad de los familiares que han sufrido desapariciones forzosas, apropiación de niños. Entonces, bueno, en ese sentido, preocupa un poco la responsabilidad a veces de dónde denunciamos estos discursos, porque es un ámbito educativo y apelamos siempre a fundar el sentido, el pensamiento crítico y fundado en evidencias. Y hay por demás de evidencia de todos estos sucesos trágicos de nuestra historia reciente. A pesar de que estas declaraciones se realizaron a través de una red social y que uno pudiera interpretar, que es una cuestión privada, esto trasciende justamente porque la docente es directora de un departamento y funcionaria de una institución pública. Claro, exactamente. Ahí se desdibuja esa esfera de lo privado y lo público, más ahora con el auge de las redes sociales que tienen tanto alcance. ¿Cómo se puede avanzar para abordar la temática? ¿Algún mecanismo para proceder si estas cuestiones suceden nuevamente? Bueno, eso está por analizarse. Recién en el Consejo Superior hubo un debate muy rico donde hubo muchas voces de gente de la universidad y también de fuera, de organismos de derechos humanos. Y bueno, se va a pensar a trabajar en buscar estos mecanismos o vías, en todo caso, de abordar este tipo de problemáticas. Pero en primer lugar, desde el Observatorio de Derechos Humanos se va a emitir un comunicado. Ya lo sacamos hace unos días, donde rechazamos estos dichos y apelamos a trabajar desde la educación por una cultura de los derechos humanos. Más allá de las declaraciones de esta persona en particular, la universidad pretende tomar medidas, realizar acciones para prevenir estas situaciones y que realmente nunca más se vuelvan a repetir, donde la memoria, la verdad y la justicia se defiendan, sobre todo en estos ámbitos públicos. Vamos a marcar una pequeña pausa, la primera en nuestro programa, pero en minutos nada más seguimos hablando de otros temas que hoy fueron protagonistas en el marco del Consejo Superior. Ya volvemos. Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 Hambre 0 Actualmente se producen más alimentos de los necesarios para alimentar a la población mundial. Sin embargo, más de 800 millones de personas sufren hambre. El hambre es la escasez generalizada de alimentos básicos que padece una población de forma intensa y prolongada. El hambre extrema y la malnutrición son obstáculos para el desarrollo sostenible. Si la producción de alimentos en el mundo es elevada, ¿por qué hay hambre? Porque un tercio de los alimentos que se producen en el mundo terminan desechados. Porque las guerras causan severos daños en el medio ambiente y, en consecuencia, generan migraciones de agricultores. Y porque los desastres naturales causados por el cambio climático, como las sequías e inundaciones, destruyen grandes áreas de cultivo. Mediante la aplicación de políticas que favorezcan el uso de buenas prácticas por parte de pequeños y medianos productores locales, otorgando protección social para paliar el hambre y sus consecuencias. Y adquiriendo hábitos en la vida cotidiana para evitar el desperdicio de alimentos. Un mundo sin hambre impactará positivamente en la economía, en la salud, en la educación, en la igualdad y en el desarrollo social. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Segundo bloque en Unirrio TV Noticias. Seguimos hablando un poco de lo que veníamos trayendo del primer bloque, sobre derechos humanos y sobre discusiones que hoy tuvieron lugar en el ámbito del Consejo Superior, que hoy tuvo su sesión ordinaria. Representantes de la Facultad de Ciencias Económicas, es decir, consejeros que estaban formando parte de este cuerpo colegiado, repudiaron una pintada que se realizó en días anteriores sobre el piso del Amfiteatro General San Martín, en un lugar súper emblemático y reconocido dentro del campus universitario por ser lugar de encuentros, de actos protocolares, de manifestaciones artístico-culturales y populares también. Esta pintada sobre el anfiteatro reclama libertad por Milagro Sala. Más allá de la cuestión política, del significado que pueda llegar a tener, es una intervención sobre un espacio público donde está el mástil que sostiene nuestra bandera argentina, que es muy representativa también dentro de nuestro campus. Es por eso que los representantes de la Facultad de Ciencias Económicas repudiaron esta intervención como un acto vandálico, así lo han catalogado, y lo muestran como una falta de respeto hacia las personas de nuestra institución y a los espacios que tanto se utilizan para la vida institucional. Esto surge a raíz de una pintada que se hizo hace unos días atrás en el anfiteatro y que, más allá de que tiene un contenido político partidario muy claro, una posición política muy clara, nos pareció a nosotros que no es pertinente esa apropiación privada de lo que es el espacio público de toda la comunidad universitaria. El anfiteatro es nuestro escenario de la vida institucional y, a nuestros ojos, esto es una vandalización, esto es cruzar un límite donde ya no nos respetamos, donde ya no importa lo que el otro piense. Nosotros tenemos que fomentar en la universidad el debate, el disenso, lo tenemos que promover, lo tenemos que provocar. Nuestras aulas tienen que estar abiertas para esos debates porque es de esa confluencia de ideas de donde van a salir las síntesis que le van a permitir a la sociedad progresar. Pero eso lo tenemos que hacer con el debido respeto del resto, eso lo tenemos que hacer cuidándonos del resto. En este caso particular es el espacio público, donde ya había pintadas anteriores y esto se suma, incluso se suma en donde está muy cerquita ahí del mástil de la bandera. Yo decía hace un ratito, la primera bandera que tuvo esta universidad la donó la CGT y el primer mástil que tuvo esta universidad lo donó la Sociedad Rural Argentina. Es una linda confluencia de lo que es el sector económico más importante que tiene nuestra región y los propios trabajadores. Es la unidad detrás de un objetivo que es hacer grande a nuestra universidad. Nos parecía que teníamos que decir algo porque si no esa pintura está ahí, probablemente quede, va a depender de lo que resuelva el Consejo Superior. Nosotros simplemente quisimos alertar de lo que estaba pasando. Se hizo en condiciones que no nos parece bien, la autoridad se acercó a quienes estaban pintando y se les pidió que dejen de pintar porque no tenían la autorización para hacerla. Se desoyó en ese momento a la autoridad y también como dije hace un rato no me consta, pero me dicen que a la noche se terminó. Entonces ya me parece que una sumatoria de irregularidades que ante todo tienen que llamarnos la atención a los fines de evitar lo que puede pasar a futuro. En una institución donde activamente se milita la política, ¿se puede lograr alguna regulación del cuidado de la estética de estos espacios públicos? Yo creo que sí, yo creo que sí, si partimos de la base del respeto de lo que es de todos. Digamos, tiene que haber discusiones, debates, pelea de ideas, tiene que haber, las tenemos que provocar si es que no las hubiera. Pero eso tiene que ser siempre en un marco de respeto. En este caso estamos avanzando sobre la materialidad de la universidad. Y si nos ponemos a pensar, donde estamos pisando ahora, ese lugar que fue vandalizado, se hace con el dinero de todos los argentinos. ¿No es cierto? Hay jubilados que cobran muy poca jubilación gracias a que se sostiene el sistema universitario como se sostiene. Entonces tenemos que tener cuidado de eso que estamos rompiendo. Después hay que arreglarlo. Y se arregla con el dinero de todos los argentinos. Entonces sí tenemos que poder convivir, sí tenemos que encontrar las regulaciones que lo permitan. ¿Están promoviendo que se despinte puntualmente y que se establezcan mecanismos para ver qué se puede intervenir y qué no? Absolutamente. Nosotros estamos proponiendo que se despinte porque si no, ya está. Y como dije recién, se hizo sin pedir autorización. Se hizo de una manera violenta en el sentido de que no se respetó a la autoridad cuando la autoridad fue y les pidió que interrumpieran esa tarea no autorizada. Más noticias. Uso opcional del barbijo. Empezó a regir en Río Cuarto la medida que mantiene el uso del barbijo en ambientes cerrados, pero que habilita a no utilizarlo en ambientes abiertos y al aire libre. Los especialistas aconsejan no abandonarlo definitivamente porque evita las enfermedades respiratorias. Las nuevas medidas regirán hasta el 30 de este mes, inclusive, según se informó oficialmente. A nivel provincial cortan rutas. La falta de gasoil en Argentina empieza a tener efectos en el ánimo de los productores y camioneros que enfrentan problemas de movilidad. Comenzaron las interrupciones de tránsito. Se registran en la ruta 158 en el cruce con la ruta 11. En tanto, otro corte se produce en la ruta 8 al sur de la ciudad de Río Cuarto. A nivel nacional, para compensar la inflación. El gobierno confirmó el monto y la fecha de pago del bono para los jubilados y pensionados. El adicional será para afrontar el desfasaje con la inflación que se registró en los primeros meses del año. El bono será de 6.000 pesos y se pagará a partir del 18 de este mes. Sumamos a las más noticias otra excelente noticia. Que Unirío TV, además de la frecuencia 31.1 de la televisión digital abierta, de nuestro streaming a través de la página web, ahora también nos pueden sintonizar a través de la frecuencia 7 de Cablevisión y también nos pueden encontrar en YouTube. Así que nuestro noticiero tiene varias vías para que nos puedan encontrar, para que nosotros a través de la pantalla podamos llegar a sus hogares con toda la información de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero como verán también, un poco sobre el nivel local, provincial y nacional. Repetimos entonces, Televisión Digital abierta, Cablevisión, streaming y YouTube son todos nuestros canales para que puedan encontrar nuestras noticias. Vamos a marcar el último corte y ya volvemos con más. El Jardín de Infantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto nace a fines de la década del 60 con el nombre de la Calecita. Niños y niñas de 3, 4 y 5 años asistían en un principio al establecimiento situado en la sede de la actual sociedad italiana. En primer lugar, funcionó como departamento de aplicación del profesorado en Jardines de Infantes del Instituto Raúl B. Díaz. Es en 1974 cuando pasó a manos de la Universidad bajo la tutela del por entonces Instituto Superior para la Enseñanza Media. Ya en el transcurso de 1977, las salas se trasladan a la calle Alvear al 1100, hasta que finalmente la conducción del ingeniero Milan Jorge Dimitri, rector de nuestra casa en el periodo 79-83, localiza el jardín en las actuales instalaciones de calle General Paz al 1100 con el nombre de Rosario Vera Peñalosa, en honor a la maestra de la patria, pionera de la educación inicial en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! La iniciativa es coordinada desde la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Desde la coordinación recordaron los requisitos necesarios para participar. El lunes próximo, el lunes 11 de abril, comenzamos con las inscripciones hasta el 13 de mayo de este año. Van a ser online, así que tienen que ingresar a la página de la universidad www.unrc.edu.ar y después por más información pueden estar llamando al teléfono de la oficina que es el 4676339 de 9 a 12 de lunes a viernes. Si no, a través del Facebook mayores de 25 años o por correo también mayoresde25años arroba acunrc.edu.ar ¿Qué nosotros necesitamos para que una persona ingrese por el sistema de mayores de 25 años? Que tengan 25 años cumplidos al momento de la inscripción y que hayan terminado primario completo o secundario incompleto. La documentación que después vamos a requerir van a ser fotocopia del documento, partida de nacimiento, fundamentalmente el certificado de estudio y constancia de cuil y una fotografía 4x4. Cualquier duda, siempre por supuesto estamos a través de los medios vía online para darles respuesta a todas las dudas que tengan. Ya han recibido consultas teniendo en cuenta que es un programa muy esperado, que todos los años hay mucha gente que quiere participar. Sí, tenemos consultas ya desde... ya antes que termine el año anterior, con la convocatoria anterior, siempre hay gente preguntando. Este año hemos tenido muchísimas consultas. Y bueno, ahora esperemos que se enteren de qué son las fechas, hemos ido avisando cuándo son las fechas. Siempre cada año van a ser más o menos entre marzo y abril, abril y mayo de cada año. Entonces, bueno, lo que nos quedaba confirmar era la fecha, que es ahora a partir del 11. Entonces, muchas consultas, mucha gente que quiere poder hacer una carrera universitaria sin tener su título secundario. Y bueno, esta es la oportunidad, así que en buena hora que aprovechen, ¿no? Adriana Molleta, integrante de Secretaría Académica, también se refirió al cronograma de actividades previsto. Después de que cierran las inscripciones, como indicó Miriam, se empieza a contactar a todo el grupo de personas que se han inscripto, se arma un grupo cerrado de Facebook y ahí ya se empiezan con dos etapas que tiene este proyecto. Por un lado están los talleres que dicta la Secretaría Académica, que son talleres de orientación del aprendizaje, de comunicación académica y orientación vocacional y de tecnologías. Todos esos talleres se van desarrollando hasta que llega la mitad del año y ahí se les pide a las personas que hagan una pre-inscripción de la carrera de la cual están interesados. ¿Por qué? Porque después el grupo ese grande de inscriptos se divide según facultades. Y allí, después del receso, empiezan los módulos disciplinares. Cada facultad decide qué contenidos tienen que brindarle a esas personas y se empiezan con las clases en esos módulos disciplinares. Y así avanzamos hasta fines de noviembre y quienes han asistido a los talleres y quienes han aprobado todos esos módulos, todo esto sin excepción, pueden estar inscribiéndose y empezar el año que viene como si fueran personas que hayan terminado el nivel secundario. Entonces, ¿aproximadamente en qué fechas estarían comenzando estas actividades? Son siempre a fines de mayo, porque hacemos todo el procesamiento de quienes se han inscripto, estamos hablando más de 200 personas, es un número que se mantiene sobre todo desde que se empezó con la pandemia, ahora volvemos a lo presencial, pero ese grupo se empieza a hacer el contacto, se trabaja con las listas y a fines de mayo ya empezamos y seguimos trabajando hasta fines de año. Justamente, ¿todas las actividades que nos mencionaba van a ser presenciales? Sí, por lo menos eso está previsto, ¿no? El programa es eminentemente presencial, así que estuvimos trabajando de manera virtual, pero ahora sí, las condiciones sanitarias lo permiten, vamos a seguir trabajando de manera presencial. En general son encuentros de dos horas, una vez por semana, se va acordando con los equipos docentes que los desarrollan o de Secretaría Académica, qué día, y se va trabajando de esa manera. Por último, Adriana, como coordinadoras de este programa, ¿qué valoración tienen de la implementación? Realmente es una opción que se valora muchísimo por la posibilidad de empezar una carrera universitaria haciendo todo este trayecto, todo este acompañamiento. Si bien en el año 96 empezó, se trabajaba de una manera más solitaria, por decirlo de alguna manera, más autónoma, pero ahora es todo un trayecto donde lo vamos acompañando, sobre todo teniendo en cuenta que son personas que hacen bastante, que no estudian, que no tienen el ritmo de estudio, que no se organizan, son personas con familia, que trabajan, así que es todo un acompañamiento para que ellos puedan estar terminando y el año que viene empezar la universidad. Hasta acá llegamos con la información, te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales y si no, en la televisión, 19 horas por Unirrio TV, a la medianoche, específicamente 12.30 por Cablevisión. Un placer como siempre, hasta mañana. Un placer como siempre, hasta mañana.